En el nombre del Señor Jesús, aleluya y amén. No sé si le bajamos un poquito a... Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Subimos el volumen y bajamos el rime, subimos el volumen, gracias. Un poquito más, gracias. Gloria al Señor, muy bien. Alabados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a los damas por la invitación, y al pastor Israel y su esposa Melo. De verdad que es un gusto, un gusto estar aquí en casa, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y miraba ahora todas estas preciosas damas, y yo decía, ¡guau! ¿Cuántas lágrimas sumarían todas las lágrimas de todas estas princesas que pasaron adelante? ¿Cuánto dolor para tener cada hijo? Cuánto sufrimiento para ponerlos adelante y regalarle a la iglesia y a la sociedad unos hijos hermosos, ¿verdad? Muy amén. Entonces uno dice, aquí hay mucha vida y mucha bendición, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y las damas como co-equiperas del reino de Dios, de verdad que merecen una bendición bien grande, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y hoy voy a hablar de la unidad y algunos principios que culturalmente fueron, la cultura fue quitando principios píblicos que el Señor colocó en su Santa Palabra y que de pronto sería interesante rescatar, sobre todo en este tiempo que Dios ha ordenado que volvemos a la Santa Antigua, volvamos a la Palabra del Señor, volvamos a una predicación bibliocéntrica, cristocéntrica, una palabra que pueda colocar las bases para construir. Así que cuán grande quiere que sea tu hogar, tu edificio, tu iglesia y a uno de iglesia en forma paralela, porque la casa, el hogar es la primera iglesia y el esposo, el hombre de la casa es el sacerdote y la esposa es igual sacerdotisa también, porque es co-equipera, amén. Y hoy vamos a hablar sobre la sinergia, cuando hablamos de unidad tenemos que hablar de la sinergia, que es la suma de las fuerzas como para trabajar en equipo. No compitiendo, sino sumando nuestras fuerzas cada uno en el rol que Dios le ha colocado. Entonces cuando sumamos fuerzas y cada uno cumple su función, cada uno va a ir descansadamente, porque muchas veces, por ejemplo, a veces la esposa se cansa, porque de pronto no encuentra colaborador y porque a veces el esposo se cansa porque no encuentra colaborador. Entonces, si cada uno nos interesa mutuamente, como dice la palabra del Señor, dice que nos amemos y resulta que el pegue más fuerte es el amor. Dice que la unión que produce el amor es la unión más perfecta, más duradera. En Colombia hay un pegante muy fuerte que lo llamo pegaloca. Yo no sé, es un poquito raro ese nombre, no sé por qué se lo colocaron. Aquí también dicen pegaloca, aunque el Señor es un pegue que si usted se lo demora en los dedos, te queda pegado en los dedos, ¿verdad? Entonces, el amor es uno de los ingredientes más valiosos para que realmente, digamos, los hogares permanezcan. Y hoy vamos a hablar entonces sobre la unidad. Permítame ir en palabras de oración un acto delante de la presencia del Señor. Le ruego toda su reverencia porque voy a pedir que el espíritu de sabiduría y revelación descienda esta noche para traer los secretos del reino de Dios que sean dispuestos para tu vida, porque esta noche hay bendición para ti, para tu hogar, para tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, estamos con infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por toda la bondad con la cual tú nos cuidas, nos mima, tú nos consientes. Gracias, Señor o Dios mío, Señor, por este aniversario de las damas, Padre, de esta preciosa iglesia. Dios es amor. Y Padre, gracias, Señor o Dios eterno, Señor, que estamos pidiendo ahora que tu Santo Espíritu, Señor, traiga palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de revelación, Padre, para establecer los fundamentos del reino dentro de nuestra sociedad, como dijimos siempre, y en el Padre nuestro le decimos, venga a nosotros tu reino, Padre. Pero quizás lo decimos, Señor, pero no lo entendemos que es lo que estamos diciendo o lo que estamos pidiendo. Y el compromiso que estamos adquiriendo cuando nosotros clamamos al reino de Dios, al reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Te pido, Señor, que quites todo sueño, cansancio, todo lo que no es, y toda actividad demoníaca externa o interna que quiera impedir, que quiera robar la bendición, ahora queda atada y paralizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y declarando la gloria de Dios, la bendición de Dios sobre todos y cada uno, los que estamos aquí presentes y los que ven por internet, en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús, tome asiento, por favor. Gracias, Pastor Isael, y gracias, Pastor Aneli, por la invitación. Las damas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y una, todas son inmensamente preciadas, pero aquí tenemos una dama que yo la veo por un lado y por el otro. Andaba por ahí en un mercadillo, y la hermana Imelda ya para allá y para acá. Ella no sabe que yo la ando vigilando, ¿verdad? No, que casualmente andan para aquí y para allá. Hablo de la dinámica, ¿cierto? Que han pasado los años, bendito sea el nombre de Jesús, pero vigor ha regalado el Señor a estas damas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Definitivamente, ha tocado en mi corazón el tema del hermano Carlos Ovalle y su esposa Julieta. Y una cosa casual, la vez pasada también fue algo parecido, pero me ha dado a mí el privilegio, gracias a Dios, de acompañarlos a ustedes para orar por esta preciosa familia, que es un alma fundadora de esta iglesia. Y de verdad que, para mí, como digo, es que familia no se hace simplemente del ego, sino cuando uno siente desde el corazón ese compromiso, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a todos los que nos están orando, pero yo creo que tenemos familia para el rato. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Damos la gloria a Dios! ¡Y amén! Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ir entonces a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Déjame ver el capítulo. San Juan, capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mientras usted busca, permítame tomar algo aquí de aquí. ¡Wow! ¡Sigue mi esto caliente! Gloria a Dios. Quiero un cordial saludo para todos los que nos van a ver en directo, y nos están viendo en directo y nos van a ver en diferido por FaceLive, dando gracias a Dios, porque por medio de estos aparatos podemos llegar a muchas más personas, ¿verdad? Entonces, cordial bienvenida para todos que nos permiten entrar a sus móviles a través de esta, de esta tecnología bonita que el Señor nos ha regalado. Capítulo 15, dice en el versículo 1, y quiero pedirle el favor que del 5 al 7, todo es muy hermoso, pero preste la atención desde el 5 al 7, alabado sea el nombre de Jesús. En reverencia a la palabra, nuevamente les ruego colocarse en sus pies. Dice así la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y mi Padre es el labrador. Gloria al Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. O sea, uno lo quitará y otro lo limpiará, para que él lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden, la palabra va a ser su trabajo, te va a limpiar, te va a edificar, te va a bendecir. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego, o sea, en el infierno y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, nos pedid todo lo que crees que os será dado. Bendito sea el nombre de Jesús. Tome sus asientos, por favor. Póngase cómodo, mientras la palabra del Señor la llevamos hasta sus corazones. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. A mí me gusta la forma pedagógica que el Señor usaba para mostrar el reino de Dios, que es un reino intangible, pero no porque sea intangible, no quiere decir que no exista. Intangible quiere decir que no lo puedo ver con los ojos físicos, pero sí con los espirituales. Yo no lo puedo palpar con mis manos, pero sí con la fe puedo palpar el reino de Dios. Entonces, me gusta que él siempre utilizaba un ejemplo natural para afín de mostrar una verdad sobrenatural. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, dice, y él coloca aquí un parámetro y es que se compara con la vid verdadera. Ahora, es que hay vid que no parece verdadera. Porque cuando hay una palabra, por ejemplo, cuando dice que honrar a Padre y Madre es el primer mandamiento con promesa. El primero, o sea, que le siguen hacia atrás. Y en resumen, se puede decir que todos los mandamientos traen promesa. Y la promesa es la parte que Dios hace y el mandamiento es la parte que tú y yo hacemos. Y cuando, si nosotros somos capaces de cumplir con el mandamiento, Dios es capaz de cumplir también con la promesa. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien, yo soy la misma verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. Lejos de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Pero el que no permanece en mí, ¿cierto? Será cortado y quitado. Mi Padre es el labrador. ¿Qué es lo que hace el Padre Celestial? El Padre Celestial pasa mirando quien está llevando fruto. Que yo quiero bendecir a todas las personas que están comprometidas en la iglesia. Con el trabajo del Señor. Que se compromete haciendo algo en la obra de Dios. Pero algo definido de acuerdo al don y al talento que tiene la persona. Porque cuando uno empieza a moverse en otras esferas que no es su don, su talento, debe hablar con el Pastor. Y decirle, no me siento bien donde estoy, no me sale, no me da, no siento el llamado allí. Y debe ir al lugar hasta que diga, aquí sí me siento bien. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a moverse en una área de una iglesia, necesita no solamente estar comprometidos, sino hacerlo con alegría, con gozo. Así es. Amén. Amén. Dijo un gran atleta, un gran basquetbolista, ¿cierto? Que a él le gusta tanto jugar en el básquetbol Que un día cuando él llegó a ser profesional y ganar mucho dinero Dice, si algún día, ¿cierto? Yo dejo de, me dejan de pagar porque me jubilan Él dice, yo voy a pagar para que me dejen jugar Porque cuando uno hace las cosas que le gustan No hay que decirle, oye hasta aquí No, es que ya casi no lo voy a lograr No, corre la milla de más, lo hace de más, lo hace con gusto Y así no le paga ¿Por qué? Porque lo está haciendo para la gloria del Señor, amén Ahora bien, aquí está hablando de estar en unidad o en línea Porque si estoy unido a Jesucristo El Padre Celestial, ¿qué es? ¿el qué? ¿Mi Padre es el qué? Jesús es la mil verdadera y el Padre es el aborador Entonces cuando tú y yo nos unimos al Señor Otra vez la palabra, unimos al Señor ¿Y cómo se une al Señor? Porque no es verdad que yo, 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 yo puedo decir Que yo estoy 100% consagrado a Dios Y no estoy consagrado a la iglesia Eso no existe, está conmigo Así que, pastor, alístese para que el día lunes le va a llegar aquí la gente diciendo Yo quiero trabajar, yo quiero ser milagroso Porque yo sé que la mayoría está comprometida Pero yo sé que esto va a provocar hambre de ser milagroso Entonces unidos no es solamente sentado en la banca Porque en la iglesia hay mucho banquero Y su profesión es ser banquero Estar en la iglesia sentado en la banca Entonces yo pienso que es necesario, ¿qué? ¿Lleva qué? ¿Mucho guero? Mucho fruto Pero muchas veces brillamos en la iglesia Pero en nuestra primera iglesia que es el lugar no brillamos Y alguna vez me dice Pastor, yo quisiera saber el secreto Que tiene la puerta de la iglesia Anda, pues, ¿y qué secreto tiene la puerta de la iglesia? Le dije yo Dijo, no, pastor Mi esposo puede venir peleando furioso, ¿sí me entiendes? Pero cuando ya ve la puerta de la iglesia Se compone, se arregla, ya no pelea más Y entra diciendo, pastor, Dios le bendiga Y esto, y hacía cinco minutos estaba que me ofendía Y que me gritaba Así que esa puerta de la iglesia es milagrosa Gloria a Dios Es milagrosa Es milagrosa Para estar unido al Señor Jesús Hay que brillar primero en la casa Amén Brillar como sacerdote en la casa ¿Por qué? Porque a veces queremos que nos den privilegio en la iglesia ¿Cierto? Que nos den aquí, que nos nombren de diácono Que nos pongan a hacer alguna cosa en la iglesia Y estamos perdiendo los hijos No estamos haciendo devocional Claro, yo digo otras iglesias Gracias a Dios aquí sí Entonces, hacemos un devocional diario Reunimos los hijos Porque hemos perdido el contacto de reunirnos como familia Y por eso pasó ese viento ¿Y ese viento de quién venía? Pues del Padre Celestial Que dice que lo que no está firme y unido a Él Él lo saca Es duro, pero así pasa ¿Y qué es lo que más hace el viento? El viento hace que cuando Ya se descubre el verdadero trigo Y no la cizaña El verdadero trigo, ¿cierto? Y viene el viento Y trae más fuego en el espíritu ¿Qué hace lo que el viento pone en el fuego? Pues lo prende más, ¿verdad que sí? Entonces Y ese es el secreto para ganar el viento Habría que separar el trigo de la cizaña, ¿cierto? Para luego ¿Y qué estoy hablando de la cizaña? No era porque eran malos hermanos Sino que eran perezosos Son, digamos Que querían volver atrás Se cansaban Terminaba a las nueve de la noche Y ya se iban saliendo por la puerta Todavía el pastor no despedía Y ya estaban saliendo por la puerta, ¿cierto? Entonces Es importante que nosotros miremos ahora Que debemos primero Estar en unidad en el hogar ¿Cómo comienza? Dice el libro de Efesios Capítulo 5 Creo que es el versículo 14 Que estaba ahora la hermana Imelda allá Leyendo el circuitito Capisando certifica 5 531 Dice Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre ¿Cierto? Y se unirá a su mujer y los dos serán ¿Qué? Una sola carne Y los dos serán una carne O sea, ¿qué es la unidad? La unidad La unidad no es uniformidad Por ejemplo Escuche esto El ejército está uniformado Pero por estar uniformado ¿Todos tienen el mismo pensamiento? No Unidad No es uniformidad La unidad La unidad será desde el corazón ¿Y cómo será esa unidad desde el corazón? Los principios Del mundo moderno Y de hace mucho tiempo De la humanidad Porque culturalmente Se crearon parámetros Para formar los hogares Que no eran bíblicos Por ejemplo El parámetro de la belleza Entonces La belleza física Llegó a imponerse Sobre los valores cristianos Estoy yendo de adelante Hacia atrás Al final Regreso a la iglesia De nuevo Vamos a la iglesia Y ahora estamos mirando El hogar ¿Cómo restablecer el hogar? Volviendo a levantar El altar familiar Porque familias Que ahora unidas ¿Permanece qué? Unidas Estamos hablando de la unidad ¿Verdad? ¿Están unidos? Sígueme por favor En este paseo Que vamos a dar Y espero que Lo disfruten Luego Estamos ahora Antes del matrimonio ¿Cierto? Entonces El parámetro De la belleza ¿Cierto? Llegó a metérsela En la cabeza Que entre más bella Es la mujer Y entre más bella Es el hombre Es el que yo quiero Por encima de Si es el que Dios Tiene para él O para ella Por encima Si es cristiano O no es cristiano ¿Cuántos hijos Y aún de pastores Enamorando De muchachos Y muchachas Que no son cristianos Siendo que la palabra Del Señor Lo prohíbe Diciendo No son ahí No papi Yo lo convierto Yo lo convierto Primero convierta Su corazón Porque si está Mirando para afuera Quiere que no anda Muy bien Ahí Esos ojos De la iglesia No Eso no No, no No Ah bueno ¿Verdad? Entonces Que importante Que nosotros Miremos Cuál realmente Son los parámetros Ah no es que Tiene dinero Tiene una Una troca muy linda El papá Tiene un negociazo El papá Tiene pensión Y miramos De pronto Lo económico ¿Es eso El parámetro Verdadero? No No es que Él es profesional Y yo soy profesional Bueno ¿Y qué? No es que El color Me gusta Los ojos Me gustan Y está Mirando ¿Cierto? Y el Señor Cuando Manda a Samuel A escoger El rey Asumía Dios Que el profeta Estaba en el espíritu Para elegir ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que hizo? Se dejó llevar ¿Por qué? Por los ojos Y cuando vio salir Allá De ese Tamaño Muchacho Hermano de David ¿Cierto? Dice Este es el rey Mire esa pinta Que tiene Este es ¿Cierto? Guapo El muchacho Este es Este es el rey ¿Qué le dijo el Señor? Quietico Quietico Muchacho Quietico Yo no miro Lo que Yo no miro El exterior Yo miro Es el corazón A la final A la final El cabo El exterior Se va a deteriorar Pero el corazón Nunca se va a deteriorar El corazón Del hombre ¿Cierto? Permanecerá Si es fiel o infiel El tema Es que está En el corazón Que si tiene dinero No tiene dinero Lo que hace el dinero Es revelar Más rápidamente Lo que hay en el corazón Bueno o malo Entonces Antes ¿Cómo se debía hacer? Entonces Hay que buscar El parámetro De la unidad bíblica Estoy hablando De las mujeres Como puede Que veras Y también A los esposos Me alegra que Hay ustedes todos Aquí en la familia Entonces Dice aquí La palabra Del Señor ¿Cierto? Separados De mí Nada Podéis hacer Pero luego Alguien Si me amáis Guardáis mis mandamientos Si usted va a estar Unido a mí Porque me ama La forma de demostrar Es que yo guardo Los mandamientos Yo no cuestiono Si Dios me dice No se unan Yo no es igual Pues yo no voy a mirar Para afuera Voy a mirar adentro De la iglesia Está conmigo Cuando dice Que servirán Y serán Una sola carne A mí me gusta Investigar Me gusta ir Y lo encontré En el arameo Porque La mayoría De teólogos Dicen que El Nuevo Testamento Está escrito en griego La mayoría No está escrito en griego No es verdad Está escrito en arameo Que era el idioma El Señor Jesús Y el arameo Dice cuando Y los dos Hablando a Pablo Inspirado por el Espíritu Santo En el capítulo 5 Estamos leyendo ¿Cierto? 5.31 Y los dos Se unirán En una sola mente En un solo corazón Y no en una sola carne No los dos serán uno Cuando dice Que los dos serán uno Se unirán En la mente Quiere decir Que antes de casarse Antes de todo Este tipo de cosas Primero tienen que Casar sus visiones ¿Cuántas mujeres Y cuántos hombres O cuántas mujeres Se casan solamente Interesados En que lo que falta Por desarrollarlo Lo utiliza el marido Para que le ayuda A concluir su visión A lograr su propósito ¿Y cuánto hombre Busca solamente Una mujer Porque está solo Porque necesita Quien le cocine Y quien le dabe Y lo primero Que pregunta ¿Es buena ama De casa? Está conmigo Entonces ¿Qué es lo que Ha pasado realmente? Que los parámetros Perdón Los parámetros Han sido cambiados Así que ¿Y por qué Te quieres casar tú? Cuando yo hago Los seminarios Para los matrimonios ¿Y por qué Te quieres casar? Es que yo lo hago Bueno Bueno, bonita cosa El amor es bonito Ustedes ya casaron Sus Sus visiones ¿Y qué es eso? ¿Cómo te quieres casar? ¿Y no han casado Dos visiones? Pues que tú querrás ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cierto? Ah, no Es que nos gustan Los mismos helados Las mismas películas Los mismos colores ¡Qué tontada! Con razón Están llamados A fracasar Primero Hay que mirar Que los dos Hacan una alianza Yo te ayudo A cumplir tu propósito Y de paso Tú me ayudas A cumplir mi propósito Algo de doble bien ¿Está conmigo? Amén ¿Y por qué Te quieres casar? No Es que yo quiero Que alguien me ame Y le pregunto al otro O sea que Si usted quiere Que alguien lo ame O sea que usted No tiene amor No, yo quiero Que alguien me dé amor Y al muchacho Le pregunto Bueno, ¿y usted ¿Por qué se casa? Porque yo también Es quien me dé amor Entonces Si tú no tienes amor Y la otra No tiene amor ¿De dónde va a salir el amor? Con razón dice Ay, ahora Pero el cobre ¿Dónde está el amor? El amor está valado En cosas ficticias En acuerdos obsoletos Pero cuando Hay una corresponsabilidad Seria De cazar las mentes ¿Cierto? Que primero Hagan un acuerdo ¿Cierto? Recuerdo este ejemplo Que hay acuerdos Para superar problemas Entonces resulta que Esto Pancha Tenía un nombre Se llamaba Pancho Y Pancho Le dijo Pocos días Antes de casarme Le dijo Mire Pancho Yo Yo tengo que hablar contigo Tengo que confesarte Un problema Y Cuando la vi así Tan dramática Digo ¿Esta tendrá otro? ¿Qué pasa Pancho? Es que yo no sé Cómo decir No, al final Le dijo Mire Yo soy de terrible Malgenio No diga la verdad Y entonces Digo Pancho Pues eso Si es un problema Porque yo también Soy terrible Malgenio Y entonces Pasaron para acá Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Nos queremos Nos amamos ¿Qué vamos a hacer? Digo Pancho Ya sé Cuando tú estés De malgenio ¿Cierto? Te colocas el delantal Al revés ¿Si? El delantal Lo pones al revés Entonces yo ya sé Entonces yo no pido comida Yo saludo Y paso de ladito Yo no te molesto Antes ¿Qué quieres? Digo hijita Que quieres esto Y ya Y ya arreglar ¿Qué te parece? Digo Pues sí Si no vas Vienes a buscar O chinche Y a pedirme nada Yo pienso que puede ser ¿Cierto? Bueno ¿Y usted cómo va a ser? Digo Cuando yo llego Con el sombrero al revés ¿Cierto? Con el sombrero al revés Entonces En ese momento Tú no me vas a decir Nada Solamente me sirven Los frijolitos Las popositas Y me traes el cafecito Y la soda Y ya todo bien Y cada uno se va para la cama Sí, no hay problema Digo Pues entiéndolo bien Así yo creo Que se iba a funcionar Se casaron Pancho y Pancho Y la primera vez Que llegó Pancho Con el sombrero al revés Ya supo Cómo era el asunto Tiene que comportarse Y todo salió Y dijeron Eh, mira Está funcionando Un día también Un día salió La doña Pancha Con su delantero al revés Y le dio el delantero Y dijo Ah, ya sé Qué tengo que hacer Así que Se fueron a la cama Tranquilos Nadie Exigió a nadie Ningún problema Y le dio la luz Y nada Pero un día Sucedió lo que tenía que suceder Venía Pancho Con el sombrero al revés Y sabe Pancha Con el Con el delantero al revés Y ahí se armó la tribuna Primero hay que cazar Hay que cazar Las misiones Y los sueños Y comprometerse Mutuamente ¿Cierto? ¿Por qué se debatan Los hogares? Porque no hay correspondencia No hay correspondencia Todavía El esposo No le pasa nada Si va a ayudar A barrer la casa No pasa nada Si ayuda A la otra No pasa nada Si la esposa Le ayuda un poco Le da la mano A el esposo Esa es la idea De trabajar Con equipo ¿Amén? Ahora Eso comienza Entre los dos Siendo Coemperos ¿No? Ayudándose Mutuamente Repartiendo el dinero ¿Por qué? Porque es que muchas veces La esposa sabe Cuánto se gana el esposo Pero hay esposas Esposos que nunca saben Cuánto se gana el esposo Porque el dinero Del esposo Es también de la esposa Pero el dinero De la esposa Es de ella ¿Usted cree que De ahí hay unidad? No hay unidad No hay unidad No hay unidad No hay unidad Ahí está el problema Ahí está el problema De el deparso Bendito sea El nombre de Jesús Entonces Luego Cuando vienen los niños Y empiezan A enseñarle Desde pequeños A colaborar Que ponga Las servilletas En la mesa Que ponga Los cubiertos A colaborar Que se sientan Equipo Que ellos también Pueden Que sientan La necesidad De apoyar Entonces se forma La sinergia ¿Y qué es la sinergia? La sinergia dice Matemáticamente Que un caballo ¿Cierto? Puede cargar Diez arrobas Pero dos caballos Pero dos caballos Pueden arrastrar Veintidós toneladas Dos caballos Pueden arrastrar Dos toneladas El Señor dijo Uno vence mil Dos diez mil La multiplicación De fuerzas Se da A partir De trabajar En unidad Cuando nosotros Trabajamos En unidad Con el reino De Dios Unidos al Padre Celestial Como el Señor Jesucristo Ahora ¿Qué pasó? Para que Que existiera Esa unidad Esa unidad La existía A partir de que El Señor Jesús Siempre dijo Dice Ahí detrás En el 12 49 Del mismo Porque yo No he hablado Por mi propia Cuenta El Padre Que me envió El me dio Mandamiento De lo que Yo debo Decir Y lo que Debo hacer O sea Esto dijo Para que se cumpliese Lo que dijo El Señor Siempre vino A cumplir Porque el estaba Programado El no hablaba Por su propia Cuenta Hablaba Lo que el Padre Le decía Nuestro Padre Le decía El hacía Lo que el Padre Le decía Que hiciera Y lo que no hiciera No lo hacía O sea Estaba totalmente Sujeto A quien Al Padre Celestial Entonces Como es que A ver Es que yo Me convierto Al Señor Pero Resulta que Es que El Señor Sabe que yo Todavía no puedo Soltar mi voluntad Cuando uno Se entrega al Señor Debe entregarle Su voluntad Al Señor Porque cuando Tu voluntad Se convierte En un tropiezo Cuando yo No entrego La voluntad Cuando yo No entrego La voluntad Al Padre Celestial Se convierte Mi voluntad Se convierte En un tropiezo Para que Dios Haga los planes A favor mío Y a través de mí O sea Soy bendecido Para bendecir Cuando yo estoy Sujeto Cuando tú Estás sujeto Cuando el hogar Está sujeto Cuando los días Están sujetos Entonces El río De Dios Corre Y es cuando Llevamos realmente Fruto Del Espíritu Entonces El ejemplo Del Señor Jesús De estar Subjeto A Él Cierto Fue El ejemplo Número uno Para decir Yo en Él Yo y Él Somos uno ¿Por qué? Porque yo sigo Es la voluntad De Él La iglesia Debe ser Ese ejemplo De seguir La unidad Entonces Si hacemos La voluntad Del Padre En el hogar Ese hogar Está bajo La soberanía Del Señor Ahora bien Retroceramos Un poco De donde viene El problema Vamos allá A Danieva Dios le había Dado todos Los parámetros A Dan Referente a Cómo manejar Las aves Los peces Cómo tenía Que responder Por el jardín Qué frutos Debía comer Cual no debía Comer ¿No? Y resulta Que Él Se halló Solo Él andaba Para allá Él empezó A ver Que todos Los animales Tenían su pareja Pero que No Dice Bueno Dijo ¿Qué? Entonces El Señor Digo Es verdad No es bueno Que el hombre Este solo ¿No? Entonces Ese tiempo De soledad Hizo que Él anhelara Demasiado Demasiado Que le entregara Una pareja Cuando ya vino La pareja No solamente La amó Desbordó Su amor Y ese Desbordado amor Se llama Idolatría Llámese Hacia el esposo El dinero Hacia sí mismo Hacia los hijos Hacia un hijo Una hija Hacia el tío Todo amor Desbordado Se convierte En idolatría Dígame Idolatría Que dice la palabra Que los ídolos Son ¿Qué? Un tropiezo ¿Estás siguiendo? Amén Se convierte En idolatría Y de esa forma El diablo Empezó a ver ¿Sí? Porque el diablo Ya había cometido La primera división Había dividido La primera iglesia En el cielo En la primera división Sucedió una iglesia Divide y reinará Pretenderá Que la primera división Se hizo en el cielo Y lo hizo Satanás Ahora Él venía A dividir ¿Cierto? A intervenir Para dividir La unidad Que había Entre Adán Y Dios Cuando entró En el escenario Eva Entendió Por aquí es la entrada Porque el Señor Dice la palabra No hay lugar ¿A qué? A Dios Entonces él vio No Todos los días Le hacía poemas Cosa Bueno Él estaba fascinado Ya A tal punto Que también Le cedió El derecho De tomar decisiones Porque parte De la adoración Es ceder Sus derechos De forma incorrecta Y no porque Eva No tuviese su autoridad No porque Eva No tuviese su rol Él le fue entregando A ese espíritu de adoración Que se apropió De él ¿Cierto? Empezó a ceder Derechos ¿Qué es lo que está sucediendo Hoy para que se pierda La unidad Es que estamos Cediendo derechos Y el hombre Cambió su posición Tocan en la puerta Y la que sale Es la señora ¿Qué es el hombre Es el hombre No El hombre es el que Tiene que dar la cara El hombre es el sacerdote De la casa El hombre es el que Tiene que empezar A volver a recuperar Esa posición Que perdió Porque culturalmente El diablo Desvió Todo el sistema Del hogar Porque el hogar Es la célula De la sociedad Pero también Es la primera iglesia Del hombre Y entonces Ya Eva Cometió el abuso De tomar la decisión Ahora Adán Perdóneme Me retrocedo un momento Adán sabía Todo lo que Los parámetros Para caminar con Dios Pero Él debía transmitirlos Correctamente A Eva Pero por andar Enamorando a Eva Y por andar Cediéndole derechos Dejó De darle la palabra Así que Cuando el diablo Vino a tentar a Eva ¿Cierto? La cogió mal parqueada Porque no tenía la palabra ¿Cuántos hijos Están perdiendo? Porque papá Y la mamá No han tenido La responsabilidad De entregarle la palabra Por estar trabajando Por estar consiguiendo Un dólar de más Se olvidaron De administrar la casa Y el hombre Está ausento ¿Y qué sucedió? Eva se creyó Con el derecho De tomar la decisión ¿Y cómo sucedió? Pues Dice Mira Eva Ustedes serán Como dioses Oh verdad Si Seríamos como dioses El diablo Se va a meter Por medio De la ignorancia Por medio De la Del desfase De fuera de la palabra Y además de eso Va a utilizar El engaño ¿Cuál engaño? Pues Ellos ya eran Como dioses ¿Por qué? Porque eran hechos A la imagen de Dios Les ofreció Lo que ya eran Pero como Le faltó Identidad La palabra Que debía darle Era darle Identidad De dónde van De dónde venimos Quién nos hizo Y para dónde vamos ¿Qué es lo que debe hacer El sacerdote en la casa? Tanto El esposo Y la esposa Porque el sacerdocio Es entre dos Era darle Identidad Como hijos De Dios Eva no tenía La identidad Como hijos De Dios Recuerden El eslabón La cadena Se va a romper Por el eslabón Más débil ¿Y cuál era la más débil? Por la falta de conocimiento A Eva Además Había sido colocado En un pedestal ¿Por qué Dios le pide Que Abraham Le entrega a Isaac? Porque había Empezado a amar Más a Isaac Que a Dios ¿En qué se podía conocer? Le daba más tiempo Le daba más regalos Le daba más bendiciones Hay padres Que no les importa Dale Una troca Para que vaya A la universidad Al hijo Y me parece bien Y bonito Pero ¿Cuánto duele Que sacan Cien dólares O doscientos dólares Para las misiones O para la iglesia? A quien están Amando más Si Dios No está En primer lugar Se rompe la unidad Porque para Jesús Que es nuestro modelo En primer lugar Estaba Obedecer a Dios Hablar las palabras De Dios Hacer lo que Dios Le había Dios el Padre Le había enviado ¿Está conmigo? Aleluya Así que cuando Eva Va y se apresura Y ella toma La decisión Que nunca debió tomar ¿Cierto? Entonces Ella mueve espiritualmente Y entonces ¿Qué es lo que va a hacer Ella? Va y le ofrece La fruta Prohibida A Adán ¿Qué has hecho? Le dicen ¿Pero qué has hecho? No Esto es imposible Y empieza a dar Para Mucha gente Piensa Que no Que eso fue rapidito No Esa fue una decisión Muy difícil Pero Él la amaba Tanto Que dijo No Esta mujer Murió espiritualmente Ya se separó Porque yo Sigo unido A Dios Y ella está Muerta espiritualmente Se unió Espiritualmente A Satanás Adán Si conocía La palabra Él si sabía Las cosas Así que Ese amor Lo llevó A cometer Suicidio espiritual Suicidio espiritual Cometió Por la idolatría Que tenía Porque Él preferió Renunciar a Dios Que renunciar A su ídolo Así que Tengamos cuidado Con los ídolos Si queremos Estar en unidad Con Dios ¿Me está siguiendo? Amén Este es un momento De volver A los principios Del reino Y volver a ser Coequiperos Para llevar adelante Un hogar Una iglesia Un ministerio Hoy más que nunca Se necesita Volver a los principios Del reino Volver a los principios De Dios Romanos 5 Nos dice Que el Señor Jesús Vino como El segundo Adán O sea Era la segunda Oportunidad Para restablecer Lo que había perdido En la anterior Adán Ahora las consecuencias Se empezaron A ver pronto Ya hubo un muerto Dentro de ese hogar Caín mató A ver ¿Por qué? Porque la muerte Ya había empezado A cobrar la factura Varón de Dios Y varona del Señor Restablezcamos Los principios Antes De que el enemigo Empiece a cobrar Víctimas Y esa víctima Puede ser El hijo en las drogas El hijo Que ya no quiere Arrimar a la iglesia Y amén Ayuda Señor Santo Perder la visión No Eso no es nada Ya muchos Ya no se quieren casar Porque el matrimonio Ya Ya no está de moda Entonces Las leyes Culturalmente Las ha dictado Satanás Jesús dijo Que el diablo Es que El Dios De este mundo Y que las tradiciones O sea Lo culturalmente Que se ve Como todo el mundo Lo hace Es lo que la gente Está haciendo Pero es hora De que nos volvamos A la palabra Cierto Y que sea Aquí felicito Todas estas preciosas damas Todos estos preciosos Caballeros Padres y madres Que están Buscando a Dios Anhelantemente Recuerde Hay que llevar fruto Y el fruto Es obedecer al Señor Si me amáis Guardar Mis mandamientos Pero esos mandamientos No se están guardando Ayúdanos Es hora De volvernos al Señor Recuerdo A eso Una ¿Cómo se llama? Un predicador Que lo vi Hablando de la palabra Y Era una De los Pueyes Hablando de la palabra Pero luego lo vi Doblando el codo Echando cerveza Si Lo que Predicamos No lo vivimos La autoridad De Dios No se da Pero Déjenme Tras la palabra A la primera A la primera A la casa Si lo que usted Predica Padre No lo vive Hay dos ojitos Cuatro ojitos Seis ojitos En los hijos En los hijos Que están viendo Papá pero este Por qué me pides Está haciendo lo contrario El ejemplo Predica Pero No diga solamente Que predique Con el ejemplo Si hay que hacerlo Con el ejemplo O desde el ejemplo Pero hay que utilizar Las palabras Para bendecir Los hijos ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya Que importante Pueblo del Señor Yo estaba Todo el día Batallando Que era la palabra Que Dios Quería Que yo quería Traer una palabra De mucha fortaleza Y sé que esto Es de fortaleza Pero el Señor Determinó Que esta sería La enseñanza Para esta noche Para el hogar Para la familia Para esas madres Preciosas y amegadas Que trabajan Que luchan Que alimentan Sus familias Que proveer los 31 Se queda hasta pobre Para ver La inmensa maravilla De estas mujeres De hoy en día Mujeres hermosas Mujeres de la iglesia Mujeres de Dios La novia del cordero Y quiero felicitarlas Desde este culpito En el nombre Del Señor Jesucristo Porque En los tiempos Que yo he venido Las veo aquí Al frente Y sé que como Están aquí al frente Están al frente También en sus Hechos hogares Pero déjeme decir No sobrepase A su esposo Porque cuando Usted le quita La autoridad A su esposo Está haciendo Lo mismo Que estaba haciendo Él Sí, amén Deje que él Haga su función Y usted Haga su función No Trate de sobrepasar A ver Me explico La idea Es que cada uno En su rol Trabaje No que Se pise No pise El terreno De su esposo Y el esposo No pise El terreno No abuse Del terreno De la esposa Cuando nosotros No abusamos ¿Cierto? Sino que complementamos Hacemos equipo Y ese equipo Se llama Sinercia Tú vas A cualquier empresa Corrieron A una persona Y esa persona Necesita ser Reemplazada ¿Sí? Y esa persona Cuando es reemplazada Te trae otro supervisor Otra persona Que cuando venga Alguien a reemplazar No le enseñe Las funciones Mira Tienes que hacer esto A tal hora llegas A tal hora la sales Haces esta forma Lo entrena Para hacer ¿Qué? Equipo ¿Por qué somos Tan fáciles Para hacer equipo Afuera Pero no queremos Hacer equipo Adentro Usted no se pone De salsa Con un manager Porque lo puede correr Pero con su manager A veces nos ponemos Salsa Porque queremos Hacer la de Y el hombre Que le faltan Los pantalones Porque tiene Isolatría Para poner Las cosas En su sitio No está Llevando El fruto Que le debe Es porque no está En el punto Correcto Donde debe Estar Entonces cada uno Haciendo Lo que tiene Que hacer He sido Un jefe Personal Por mucho tiempo Dirigir Más de 1100 personas En Cines Colombia Y tenía Un muchacho Que estaba Haciendo Curso Para Bueno Estaba Haciendo Ingeniería Electrónica Pero siempre Que yo lo veía Lo veía En la planta Lo veía En otro sitio Y que hacía Dejaba su trabajo Para estar Fastidiando Y reteniendo La línea Con otros El que está Fuera del lugar No solamente Abandona su posición Sino que Torpedea A los devotos Y siempre Que yo pasaba Le preguntaba ¿Qué haces ahí? Y siempre Tenía Una disculpa A la tercera vez O sea El tercer memorado Me tocó Despedirlo No creía Que lo podía hacer No creía Que lo iba a hacer Pero yo Entiendo bien Que el puesto Que Dios te dio No te lo puedes Dejar quitar Ni culturalmente Por ninguna situación Entonces cada una Vamos a ejercer En autoridad Y gloria En el nombre Del Señor Jesucristo Y mujeres Tampoco dejen Que el hombre Abuse de ustedes Eso de que el hombre Le esté hablando Tú y gritando A la mujer Eso no es de Dios ¿Qué dice la palabra Del Señor? Trátenlas con qué? Como a vaso ¿Qué? A vaso frágil Y la mujer Respondora Tampoco Debe estar En esa posición ¿Por qué? Porque está Esos hijos Están viendo Cómo se abusan Mutuamente Y eso Les va a dañar Entonces Es muy importante Que también Ustedes no vayan Murmurando Si vio la corbata Del pastor Isabel La misma De ahora Que hice días Si vio la hermana Inglaterra Ni saludó Si viste Que pasó algo de mí Comiendo Popusa Y no Ni miró Si usted no quiere Que los hijos Se aburran De la iglesia No hable mal De la iglesia Háblenles bien ¿Sabe qué hacían Para que amaran La palabra? En los rollos Que eran escritos En miel de oveja Le regaban miel Sobre la escritura Para que después De leer La chuparan Asociándolas Asociándolas Es muy importante Hagan bien De la iglesia Hable bien Del pastor Hable bien De la hermana Inmérida Hable bien De la hermana Sandra O sea El hombre De Jesús Hable bien De ese diácono Que siempre Le molesta A usted Y dice Correte para allá Amados Volvamos a la unidad Y es Volver al Señor ¿Cómo es? Finalizo de esta manera Diciéndole Si me amáis Guardar mis mandamientos Pero No trato de guardarlos Fingidamente Sino desde el corazón Cuando uno Se desnuda El arte de Dios Señor Me falta esto Tengo problemas Con esto Ayúdame Señor ¿Por qué? Porque cuando el esposo Le responde Duramente a la esposa ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Deteniendo las oraciones Que dice la palabra Dice Trátelas Con del sur Dígales Mamita hermosa ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto hace que no le des Eso? Esa cabezona Ya sabe Que no la hablan ¿O qué cree? No, díganselo Díganselo Con palabras Y con hechos Yo no sé cuánto vale Una rosa ¿Cuánto vale? Lleguen de vez en cuando Ay, esa flor tan bonita ¿Y eso qué pasa hoy? ¿Es aniversario? ¿Qué? ¿Se me olvidó? No, no, no Simplemente Quería decirte Quería decirte cuánto te amo Porque a veces Los piropos Para la esposa Y del esposo Los reciben de afuera Porque cuando el esposo Deja de alamar Su esposa Porque ya le sale La pata de gallinita acá O de pronto La esposa Dice No, es que ya Mi esposa Es peroncito Entonces Resulta que La vecina Si le parece Bonita Tu elegante Que sí, que sí Y viceversa ¿No? Entonces Es bueno Que el esposo Le diga Qué bonita es Porque cuando Pasan los años La belleza Se va hacia el interior Y una esposa Que permanece Al lado de su esposo Y un esposo Que permanece Al lado de su esposo Así hayan Diez príncipes Bonitos por allí Es el suyo Es el que está con usted En las buenas Y en las malas Amén Amén El hombre fiel Y la mujer fiel Son un tesoro Hoy en día ¿Qué tesoro? Una felicia Ya no se encuentran Hermana Emela Ya no se encuentran Porque ya No, pues si me conviene Y por qué no te vas a casar Dijo, no, es que eso Eso de convivir es difícil Y no Miramos unos dos años A ver si ensayemos ¿Cómo se ensayemos? Ahí llega el hijito La hijita No, es que ya no nos vemos Y por ahí queda No es para nosotros O sea, eso no Hay que volver a los principios Del Señor Amén Que no cometamos suicidio Por simplemente no perder Que perder la relación Porque es por perder Una Por no perder una Entonces Importante que nosotros Nos volvamos a Dios Volvamos a los principios Traigamos unidad Y en la unidad Dios envía bendición Finalmente dice Salmo 133 ¿Qué dice Salmo 133? Mirad Observen Miren el testimonio ¿Cierto? Tan bonito Mirad Con vejo Y delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía ¿Qué envía Dios allí? Bendición Y vida eterna Bendición Y vida eterna Ahora Unidad Yo cada que me reúno Con mis hermanos En familia Yo hago esto Padre Nos hemos reunido Acá Señor o Dios Y estamos teniendo Una tertulia hermosa Señor o Dios del cielo Qué lindo Y qué hermoso Es que estamos juntos Señor o Dios Así que yo desato Bendición Y vida eterna Señor Sobre cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Porque estamos Haciendo esto Ahora ¿Cuántos En el mundo Se alicoran Y resultan Sacándose los trapitos Al sol Y peleando Y esos son los 31 de diciembre Los 24 de diciembre ¿Cierto? Hay gente que daña Hasta una piñata Entonces Qué importante Que nosotros Nos reunamos A estar juntos Unidos En bendición Aleluya Amén Unidos al Padre Unidos a Jesús Unidos al Cristo Santo Unidos a la Palabra Unidos a la verdad Que nos hace libres Unidos Por el Esposo Unidos con la Esposa Unidos con los hijos Rescatando a los hijos Ese es la gran El gran Llamado De hoy en día Quiero finalizar De esta forma Diciendo Miren Si hoy Hay un dado Tarea es Vuelva a respetar Sus hijos Tráigalos No se vengan Solo Tráigalos Para la iglesia Ay es que Están para aquí Para allá Porque cada Ya les se ven Y uno dice ¿Cómo se van a dar? Que no entiendan Entonces Traiga a sus hijos Traiga a sus hijos No solamente Desde pequeños Ellos siempre Van a ser sus hijos Uno puede decir Él es esposo La es esposa Pero nunca puede decir El exil La exil Nunca sucede El vínculo Más poderoso es De padres y madres Sobre los hijos Aleluya Se termina ¿Sabes por qué? Porque el hijo Y la hija Es la esencia nuestra Y la esencia nuestra Es para la gloria de Dios Padre que estás en los cielos Damos gracias a ti Padre de los cielos Señor Porque podemos entender Señor Sobre el Espíritu de unidad Padre eterno Pedimos en el nombre De Jesús Que una administración Poderosa Padre En esta noche Señor gracias Padre porque hoy Celebramos Señor Dios Un aniversario Señor No un aniversario Más Sino un aniversario Para tu gloria Padre Porque cada año Que pasa Señor Es un año de bendición Donde podemos decirte Abba Padre Gracias Porque hasta aquí Nos has ayudado Señor Gracias por tu misericordia Y por tu bondad Señor Padre gracias Que aunque los hogares Han pasado Momentos difíciles Quizás han perdido Seres amados Pero aquí estamos Señor Tomando nuevas fuerzas Tomando directrices Del reino Señor dispuestos Con un corazón Dispuesto A permanecer Señor Como dijo Jacob No te suelto Hasta que no me bendigas Padre Señor Oh Dios del cielo Porque aquel que se aferra A la unidad de Dios Viviendo la palabra Haciendo la palabra Colocando los parámetros Vígitos Corrigiendo Y no siguiendo Las tradiciones De este mundo Sino Consiguiendo la palabra De Dios Oh Padre del cielo Sabemos Señor Que andamos en unidad Y seremos prosperados En todas las cosas Señor Porque en la unidad No solamente La sinercia Y trabajar de equipo Se da Sino que la bendición Viene y prospera Padre Así que gracias Señor Oh Dios mío Por prosperarnos Haciendo tu palabra Volviéndonos A la senda antigua Asentándonos Señor En una palabra Cristo céntrico Biblio céntrica Señor Dios Siendo hacedores De tu palabra Danos sabiduría Y revelación Disposición Padre Para ser hacedores De esta palabra Hacedores de tu verdad Sabiendo Señor Que si tomamos La determinación De corregir De enderezar De empeñarnos Señor Por más difícil Que sea la situación Sabemos Padre Que tu nos Vas a dar fuerza Señor Para traerte Nuevo De regreso A ese rebaño Señor Que son nuestros hijos Nuestros nietos Y nietos Padre Señor Dios Oro Señor Dios Por aquellos hijos Señor Dios Que han abandonado Tus caminos Aquellos padres Que quizás En ignorancia Por tanto trabajo Señor Se descuidaron Señor Y ahora Padre Son ovejas De otro rodillo Padre Eterno Y aunque están En la casa Pero es como Si no estuvieran Padre Señor Amado En nombre Del Señor Jesús Padre Señor Que ese Cien ovejas Padre Señor Se vuelva a sentir Pero desde el hogar Padre Eterno Y que levantes A ese sacerdote Que levantes Ese varón Y esa varona Como sacerdotes Padre Eterno Que Señor Podamos ser Un ejemplo De vida Para nuestros hogares Para nuestra iglesia Y para nuestra sociedad Y para nuestra nación Padre Eterno Que el Espíritu de Dios Señor Que con el diseño Del Padre Celestial Padre Señor Que fue crear Como la iglesia Como la sociedad Señor Y como célula De la sociedad Al hogar Y que el enemigo Está queriendo atacarla De tal manera De decir que ahora Se está rehaciendo Señor De un nuevo hogar De hombre con hombre Y mujer con mujer Padre Eterno Que está destrozando Que está destrozando Culturalmente Señor Dios mío Porque viene A hurtar Matar Y destruir Tus propósitos Y tu llamado Por eso en esta hora En el nombre del Señor Jesús Venimos delante de ti Padre Para pedir Señor Respaldo y ayuda Para Señor Oh Dios Levantar tu obra Señor A partir Señor Oh Dios De ser colocados Padre Eterno Señor En el lugar Señor De identidad En la identidad De sacerdotes Padre Que los hombres Volvamos A tomar No solamente El deseo De ser diáconos Y tener preferencia En la iglesia Sino también Comenzar Por los hogares Porque si el diácono Señor Oh Dios No sabe gobernar Su casa Como administrará La casa del Señor Padre En el nombre de Jesús Señor Oh Dios Gracias Padre de gloria Porque tú estás aquí Para ayudarnos Nuestra súplica Y nuestra oración Señor Va Señor Direccionada Padre Que este nuevo llamado Que tú estás haciendo Es un llamado Que el Espíritu Santo Está haciendo A cada padre A cada madre A cada hogar Hay un llamado De atención Para volver a colocar Los fundamentos Del reino Para no cometer Suicidio Espiritual En el nombre Del Señor Jesús Padre Gracias Que nos das La facultad De hacer las correcciones Con amor Gracias Que nos das La facultad De entender Cosas básicas Sencillas Sencillas Pero que las padres A veces Por fuerza De ver El error Como caemos En el mismo Error Padre Pero gracias Que tú estás llamando Para que la iglesia Sea levantada Como sal Como luz del mundo Señor Que sea levantada Padre De una forma gloriosa Señor oh Dios Que Isaías 60 Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz O sea la palabra O sea la enseñanza Señor oh Dios mío Para que la gloria Señor Estas preciosas damas Y los hogares Que conforman También a los hermanos A los hijitos Oro por todos Por este hermoso Pastoral Del pastor Isabel Señor oh Dios De gloria Señor Y la pastora Señor oh Dios mío Señor Que sea Tu Padre Eterno Señor oh Dios mío Dirigiendo Amén Señor Llevándoles adelante Fortaleciéndoles Levantando Cada que les falta Ánimo Levanta Fortalecelos Y gracias Por todos Que están vinculados Haciendo tu obra Que lo hacen Con amor Con entrega Con disponibilidad Con disposición Con entero amor Que lo hacen No para los hombres Sino para ti Señor Dios Que ellos Señor La recompensa Que tienes Los Señor Preparadas Se dé Padre Que estas damas Preciosas Señor Que se han reunido Y han hecho trabajo Durante todo el año Padre Colaborando Contribuyendo No solamente En sus hogares Levantando La primera iglesia En sus hogares Sino también Aquí Señor En la iglesia central Padre Eterno Señor Porque tú no eres Injusto Para olvidar El trabajo De amor De ellas Sirviendo A los santos Y sirviéndoles A un Señor Recompensa De parte tuya Para este precioso Pastorado Y estas hermosas Damas Señor Dios Que hoy Señor Dios Están de plaza En mi espada En mi espada Eterno Celebrando Un año De victoria Y un año De bendición Señor Gracias Gracias Señor Que tú nos darás Fuerza Para direccionar Y hacer las correcciones Señor Dios Y se colocarán En el lugar correcto Sin competir Sino En servir Sin competir Con la autoridad De los caros Señor Dios Sino Complementando El trabajo De todos Y cada uno En nombre de Jesús Amén Y Amén Amados Bendiciones a todos Un abrazo Desde el corazón Amén Bendiciones Amén